Vamos a viajar a algunas fincas en los oasis productivos de Mendoza porque hay productores, Pablo, que lamentablemente, y los vas a ver en un minuto, perdieron todo el trabajo que habían hecho durante 2022 y no les quedó con estas heladas absolutamente nada. Algunos en condición de emergencia porque han tenido más del 50% de daños, otros en desastre porque probablemente pierdan toda la producción para la próxima temporada agrícola. Muy lesiva la helada que se sufrió entre el lunes en la madrugada y el martes en la madrugada. Las heladas de los últimos días han causado estragos en la producción agrícola. Las pérdidas han sido del 50% en todo el territorio provincial. Los departamentos más afectados son los del sur, los del Valle de Uco y en la zona este, Santa Rosa y San Martín, donde los viñedos tardarán mucho tiempo en recuperarse. Exactamente en Montecasero, el lugar donde estamos, la afección ha sido del 100% y no tendrán producción hasta el próximo año. Hay personas, trabajadores que se quedarán sin ello y también los trabajadores temporales que vienen a recoger la uva cada temporada, este año no podrán hacerlo. La helada del día martes es la que afectó esta zona. Esta finca está ubicada en Montecasero, que es la que menos daño tiene. Después tenemos una en Alto Verde y otra en el mercado en Santa Rosa, que son las que más daño tienen, o sea, el 100%. Como se puede ver, acá ha quedado un poco en las orillas, que había un poco de humedad nada más, pero el resto, como hemos regado los callejones esa noche, algo ayudó, pero no logró controlarla. Es muy lamentable porque ahora hay que aguantar todo hasta el año que viene. ¿Cómo afecta la helada a la planta? Y le afecta mucho, no solamente el daño para ahora, sino que también le produce un daño en la parte de su interior y el año que viene tiene un retraso muy grande y algunas cepas hasta más se mueren.